¡No! 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 ¡Suelte! ¡Suelte! ¡No! ¡No! Caramelos, chupetas, galletas, compren. Señor, cómprenme una galleta, un caramelo. Por favor, ayúdeme. No, niño, ahorita no, no tengo. Por favor, señor, ayúdeme. Ya te dije que no, por favor, sigue. Por favor, señor, ayúdeme, por favor. Mira, no escuchas, eres sordo. Que te vaya. Chupetas, caramelos, galletas. ¡Hola, orden! ¡Oh, Ricardo! ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? ¿Estabas desaparecido? Sí, vendiendo mis dulces. Sí, ya veo. Has vendido bastante. Pues ya me tengo que ir ya. ¿Ya te vas a ir? Sí, se está haciendo muy tarde. Oye, bueno, Dios te bendiga. Petas, galletas, caramelos. ¿Acaso no te da pena vender esa chuchería, morrida de hambre? Pues no, yo voy a seguir vendiendo. ¡No! ¡No! ¡Suelte! ¡Suelte! ¡No! ¡No! ¡Déjanos tranquilos! ¡Déjanos tranquilos! ¡Bárquense! ¡Y dulce! Ya, Ricalito, cálmate. Cálmate. Yo sé que no es fácil. Mira, todos los niños no son iguales. Hay niños que son maltratadores, pero... Yo te prometo que ellos no te van a hacer más daño. Tranquilo. Pero ya no llores, ¿sí? Es lo único que tengo. Tranquilo, ten fuerza. Todo va a estar bien. Para eso están los amigos. ¿O acaso no me consideras tu amigo? Sí, señor. ¿No se me promete que vas a estar bien? Sí, voy a estar bien. Ok. Vamos a recoger esto. Ricalito, como llegó la hora del almuerzo, quería compartir este pan contigo. Toma. Muchas gracias. Mira, te debo el café porque se me derramó en el camino. Voy a hacer otro trabajito y te prometo que te voy a brindar el café. No, no se preocupe. Mira, te quería preguntar, ¿qué pasa con tu mamá o con tu papá que no los he visto? Cuéntame de tu familia. ¿Quién es tu familia? Ya yo me tengo que ir a trabajar. Pero te vas a ir a trabajar ahorita, nos vamos a comer. Se te ha ido muy tarde. ¿Ya te vas? Sí, sí. Pero cuéntame. Bueno, que te vaya bien. ¿Cómo estás? Señor Rafael. Ricaldito, ¿cómo estás? Yo bien. ¿Y qué haces? Aquí, para comenzar mi jornada diaria. ¿Y tú? Sí, vendiendo dulces. Ya veo. Comenzaste temprano. Bueno, y cuéntame, ¿por qué ayer te fuiste sin decirme nada de tu mamá y de tu papá? Bueno, lo que te puedo decir de mi mamá es que es una mujer hermosa, es muy buena persona. Y hoy es un día muy importante para ella y pues estoy vendiendo dulces para ayudarla. Ah, me parece bien. Bueno, entonces yo te incito a que vayas a trabajar, no te quito el tiempo. Ahí estoy. Chao, güey. Chao. Ricaldito es un niño trabajador. Se ve que trabaja con ganas. Pero hay algo que no cuadra en la historia de Ricaldito. Hay algo que no está bien en la historia de ese niño inocente. ¿Qué le pasará? Diosito, me faltan dos horas de para comprarse el regalo a mi mamá. No te lo voy a poder comprar. Es un día muy especial para ella. Ricaldito, amigo, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, ¿te pasa algo? Te veo triste. Lo que pasa es que me faltan dos dólares para comprarle el regalo a mi mamá y no los tengo. Parece que no te fue muy bien en el trabajo. Mira, te digo algo. A mí tampoco me fue muy bien. Pero, como somos amigos, yo te quiero ayudar. ¿Cuántos que te faltan? Dos dólares. Tengo aquí dos dólares para que puedas comprarle el regalo a tu madre. Ey, señor, pero disculpa la molestia. No, tranquilo. Es un regalo que te quiero dar para que puedas comprar el regalo a tu madre. Un obsequio de mi parte. Muchas gracias. Prometo que mañana trabajaré muy duro para devolvérselo. ¿Y no me has dicho quién es tu madre? Bueno, ya tengo que irme ya para comprar el regalo a mi mamá. Chao. Chao. No sé qué pasa, pero no quiere decirme quién es su madre. Dios mío, perdóname, pero yo voy a tener que averiguarlo. Voy a averiguar porque algo aquí no cuadra. ¿Para dónde se está yendo Ricaldito? ¿Por qué se va tan lejos? Ojalá que no se dé cuenta que lo estoy siguiendo. Hola, mamá. Sé que hoy es un día muy especial para ti, detrás de estas flores. Sé que hoy estás cumpliendo años y me hace falta. Ya son dos años que estoy sin ti. Mamá, te quiero mucho. Se me ha hecho duro estar sin ti. Yo sé que un día te voy a ver. Te quiero mucho, mamá. Te quiero mucho. Ricardito, perdóname por insistir en conocer a tu madre. Ya veo que en el cielo hay un ángel que te cuida. Ya tengo años que estoy sin ella. Sí, yo sé que tu mamita está contigo y te cuida. Ella debe estar muy feliz de saber que eres un niño humilde y trabajador. Tranquilo, que tu mamá te está cuidando y ya está contigo. Ella te protege. Pero tranquilo que tú vas a salir adelante. Te quiero mucho, mamá. Yo sé que un día voy a estar contigo. Saber que nunca volverás a ver o abrazar a un ser querido es lo más duro que se debe afrontar. No es lo mismo que vivir tu vida y saber que están allí para irlos a verlo y pensar que no podrás disfrutar de su compañía nunca más. El sentimiento que nos provoca la pérdida de un ser querido es inevitable, pero tenemos que aprender a vivir con sus recuerdos y con la satisfacción de haber valorado y amado a esa persona, porque el recuerdo más hermoso que vivirán por siempre en nuestros corazones es la fortuna de haberlos tenido en nuestra vida y es allí donde vivirán por siempre y para siempre. ¡Gracias!